Vamos a hacer algo. Te invito por acá. Vamos yo. Vamos a intentar aumentar la fuerza natural. ¿Ok? Ahora, en la hipnosis me escuchaste. No se duerme, no se pierde la conciencia, no sucede nada de eso. Porque una persona dormida, inconsciente, es una persona desmayada. ¿Te imaginas una persona tirada a calle diciéndole cierra los ojos, concéntrate? No hay nadie. Es una interacción. Por eso cuando me dicen, me hipnotizás, yo sé de qué la va. Pero la pregunta correcta debería ser, ¿hacemos hipnosis? ¿Por qué esto es lo más parecido? Dígale que sí, si no nos cabe el problema. Esto es lo más parecido. Sí, dígale sí, tu sangre, bien, perfecto. Pero estoy diciendo cosas coherentes, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos que no quiero que nos quedemos sin tiempo, por favor. Bueno, vamos. Vamos a intentar. Si no sale, no te preocupes, no pasa nada. ¿Ok? No va a pasar nada que vos no querés. El puede fallar. De su padre, claro. Viene justamente de ahí que yo no arreglo a nadie. ¿Ok? Realmente. Y yo me trato de ser muy transparente en esto. Bien, te invito por acá. A ver, ¿vos tenés Linears? No, solo micrófono. Sí. Bárbaro. ¿Me lo saco? Me sé que está mirando. Por favor. ¿Le saco el micrófono? Por favor. Sí. Por favor, vamos. La voy a ayudar, pues si no. Suéltelo, suéltelo, suéltelo. Mañana Dalia, cosa de minas en el Maipo. El 2 y 3 de junio en el Ojo de Río Cuarto, Pailos. El 17, 18 en Luxor. De Carlos Paz. Gracias. Y tu Sam, el 10 en Punto del Este. Vamos a tratar de aumentar la fuerza natural. Y ahora, ¿sabes qué? Vendo el micrófono. Espera, vamos a esperar un minuto. Vamos a tratar de aumentar la fuerza natural. ¿Ok? Todos tenemos más fuerza a la que creemos. Ay, yo, mi amor. Todos. ¿Ok? Voy a tratar de potenciarte, que en definitiva eso es un hipnotizador, un potenciador, un guía de la persona. ¿Ok? Cerra. Cerra las piernas, los brazos contra el cuerpo, cerra los puños y cerra los ojos. Ahora sí. Comenzá con la respiración. Oxígeno por la nariz. Y exhalas por la boca. Si no sale, no te preocupes. Oxígeno por la nariz. Todos tenemos más fuerza de la que creemos y quiero que te conectes con esa fuerza. Empecé a imaginar que esa fuerza sale de acá de tu mente y recorre el brazo, el hombro, el brazo contra tu cuerpo, que yo no lo pueda separar. Más duro ese brazo. Empecé a imaginar que la fuerza viene hacia el hombro, hacia el brazo, contra tu cuerpo, que yo no lo pueda separar. Ahí está viniendo. Ahí está viniendo. Ahora al otro brazo, que yo no lo pueda separar de tu cuerpo. Más duro ese brazo. Ahí está viniendo. Todos tenemos más fuerza de la que creemos. Todos somos capaces de hacer cosas que parecen imposibles, posibles. Empezá a mandar fuerza a tu espalda, a tu cintura, a tus piernas. Y te voy a inclinar y vas a hacer como una tabla que no se arquea. Más duro ese cuerpo. Más duro. Ahora. Más duro. Ahora. Más duro ese cuerpo. Más duro. Más duro ese cuerpo. Más duro. Te voy a soltar uno. Te voy a soltar uno. Te voy a soltar dos. Y te mantienes tres. Más duro ese cuerpo. Más duro. Más duro ese cuerpo. Vas a poder. Más duro ese cuerpo. Vas a poder. Más duro. Más duro de su cuerpo. Ahora, más duro. Más duro de su cuerpo. ¡Presionamos! ¡Bien! ¡Presionamos! ¡Presionamos! ¡Bueno! ¡Tú sabes, señoras y señores!